saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford GT 64 Prototype Heritage Edition y como dice el título aquí, homenaje al origen de todo bueno, como sabemos la marca automotriz estadounidense Ford regresa con una nueva edición de su famosa colección Heritage Edition que esta vez rememora el Ford GT Prototype año 1964, el origen de todo con respecto a este coche deportivo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, se trata de la sexta edición limitada creada por la marca automotriz del óvalo azul dentro de su colección Heritage Edition rinde honores al Ford GT Prototype de 1964 que fue el responsable del inicio de aquel proyecto de dos años que unos dos años después vencería en las 24 horas de alemán su producción empezará en enero del año siguiente, o sea 2022 y bueno, como otros grandes iconos clásicos traídos al siglo XXI la marca estadounidense Ford saben que la nostalgia y el homenaje funcionan realmente bien incluso los automóviles así desde que su actual modelo Ford GT llegó en el año 1019 se ha brindado ya diversas ediciones especiales con sus decoraciones más míticas en la historia del automovilismo con el Ford GT40, ya sea la famosa decoración de golf con la negra de la victoria en 1963, no, 1966 de Le Mans o la roja en 1967 por poner solo algunos ejemplos incluso las 24 horas de Daytona tuvieron su pequeño homenaje con la GTG Edition del año anterior ahora llega una nueva una nueva que mira mucho más al pasado o sea, el origen de este coche es decir, el Ford GT Prototype año 1964 cuando el proyecto que terminaría dominando en las 24 horas de Le Mans durante muchos años se estaba dando todavía sus primeros pasos de este modo el Ford GT64 Prototype Heritage Edition opta por una carrocería que replica el aspecto de aquel primer coche Ford GT con una pintura Wimbledon White acompañada del color Antimator Blue presente en la franja de lo que es el techo y la parte posterior y por supuesto el capó y posee toques de color oscuro brillante en lo que es la fibra de carbono al descubierto en zonas como el splitter frontal los faldones laterales las rejillas o el difusor posterior las llantas de 20 pulgadas también están hechas con fibra de carbono y están pintadas en el mismo Antimator Blue mientras que detrás de ellas se encuentran una pinza de freno marca Brembo color plata también con toque de color negro el interior también presenta un estilo propio con una tapicería hecha con alcántara de color Light Split Blue con costuras plateadas que acompañan al cuero Evony alrededor del tablero de instrumentos y la fibra de carbono presente en la consola central los umbrales de las así como también en los umbrales de lo que son las puertas y los pilares A Ford nos dio detalles acerca de su mecánica por lo que es de suponer que este vehículo poseerá el mismo motor EcoBoost tipo V6 de 3,5 litros del modelo de serie que tiene como potencia 660 ACV bueno este es el primer Ford GT Heritage Edition que va más allá de la celebración de victorias en carreras eso es lo que dice el responsable de este de este programa Mike Severson esta edición es más profunda y rinde homenaje a los primeros superdeportivos de Ford bueno como sabemos este modelo fue presentado con motivo de la de la nueva versión 2021 de la Monterrey Car Week y lo hizo además en compañía del modelo original de 1964 que se muestra en estas fotografías oficiales que van junto a esta información y que también está presente en los diferentes eventos de la semana californiana como también el concurso de elegancia Pebble Beach no se dieron detalles todavía sobre su precio o su cantidad de ejemplares aunque si si está confirmado que su producción empezará durante enero del próximo año o sea 2022 será el sexto modelo de Hirites y Edichon creado por Ford hasta ahora y con esto me despido adiós como y fuera chao